Santiago es feliz viendo la serie de su cantante preferido en el canal público de su región pero está triste porque piensa que al perderse un capítulo en TV no lo podrá volver a ver pero ahora no tendrá de qué preocuparse su serie la verá en plataformas digitales desde diferentes dispositivos y en cualquier lugar y así disfrutar de este y muchos otros contenidos que ofrece nuestra televisión pública mintic invirtió en 2019 42 mil 100 millones de pesos para que los canales tengan la posibilidad de crear producciones multiplataformas de alta calidad y así llevar contenidos a nuevos espectadores con la nueva ley tic el gobierno nacional garantizará los recursos para la modernización y fortalecimiento de la TV pública conectividad es equidad y